¡A ver! ¡Venga pues a partir de ahora a través de la Blanca de York TV! ¡Norrabe! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡No traigan! ¡Esta es Rosa Gloria Chaco! ¡Verdad bien! ¡Verdad bien! No, tú no eres Gloria3 No, no, te ves más real que Gloria3 Gloria3 parece vestida, tú nada más eres vestida real ¿Por qué? ¿Por qué no has tenido esas drogas? ¡Tú paráselas! ¡Ay, no! ¡No estamos indignados de que se finiera! ¡Ay, Dios mío! Además, no le atreví a rubia. Ya es rubia, ¿verdad? Ya es rubia. ¡Te tacharon! ¡Ay, que se nos hace las penas! ¡Ay, que se nos hace las penas! ¡Ay, que se nos hace las penas! ¡Ay, yo qué sé yo! ¡No va a parar al pobre! ¡Eso ya sale de la canción de Mecano de Mujer con la Mujer! ¡No! 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 ¡No me han tenido esas drogas! ¡Yo tengo mis convicciones periodísticas! ¿Y eso qué tiene que ver con que la señora... ¡Eres señora tremenda! ¡Claro! ¡Dónde está! ¡Soy Gloria Trevi y te canto! ¡La popa sin gas! ¡No! 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 ¡Que nos cuente el caso de Agadalaya! ¡Ya! ¡Dura! ¡Escuche! ¡Eso sí se los puedo contar! ¡Quieres maldado! ¡Espérate! No, pero... ¿Sí, sí? ¿Tú la...? ¡Sí! ¡Pero! ¡Pero! ¡Sí! ¡Sí! Pero otro día había Gloria Trevi y nos prometo a la novela y yo pregunte. Mi nombre es Gloria Trevi porque parece una vestida del Galeri. Porque responda que... ¡No! ¡Claro! ¡Tú eres la mamá de Angela! ¡Sí! ¡A ver! ¡Espera! ¡Un momento! ¡Doya! ¡Déparate la cubeta! ¿Cuál cubeta? ¡Una cubeta terrible! ¡No sufriste! ¡¿Eh?! ¡¿Dónde está la cubeta? ¡¿Dónde está la cubeta? ¡¡¡¡Dónde está el programa! ¡Di, hija! ¡Di, hija! ¡Di, hija!